La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Sierra Occidental y Costa reconocieron a los primeros productos y servicios que son ofrecidos debido a que cumplen con los lineamientos de la marca de certificación Paisaje Biocultural Sierra Occidental Jalisco. El Paisaje Biocultural Sierra Occidental Jalisco es un proyecto que tiene como objetivo el fortalecimiento económico regional, respetando los recursos naturales, la diversidad biológica y el patrimonio cultural. Actualmente existen 71 productos y servicios que cumplen con las reglas para el otorgamiento de la marca de certificación. La Secretaría de Medio Ambiente de Jalisco, junto con la Junta Intermunicipal, han entregado certificados a 46 productores y productoras que acreditan que sus productos cumplen con la normatividad ambiental, están elaborados en la región y generan efectos positivos en la población. Con ello, se ha formalizado el uso del distintivo oficial en los productos y servicios de la región, tales como café, ganadería, manejo forestal maderable, productos forestales no maderables, artesanías y dulces tradicionales y turismo. El Estado de Jalisco es uno de los pioneros y la única entidad federativa en el país que reconoce dicha categoría en su legislación, por lo que se convierte en un referente a nivel nacional. Daniela Gutiérrez, Jalisco TV Noticias.